Llegaste tú con tu sonrisa y tu mirada austral Con el deseo que un caminante tiene al llegar Por un vaso de agua que refresque su andar Por la vida misma que se va El mar, perdiéndose en la arena El viento que se escode entre tus piernas Déjame alcanzar el borde de tus sierras Seguir el agua por los senderos Seguir tus pasos y ser certero Dame un barco de papel para navegar tu piel Dame un tiempo a solas con tu boca Dame el cielo y un pincel Tu mirada que es de miel Que en instante aquí no se equivoca Llegaste tú y tu sonrisa fue mi debilidad Como el cantante que rima un verso con facilidad Busca en sus palabras descifrar la verdad Una frase escrita en libertad El mar, perdiéndose en la arena El viento que se esconde entre tus piernas Déjame alcanzar el borde de tus sierras Seguir el agua por los senderos Seguir tus pasos y ser certero Dame un barco de papel para navegar tu piel Dame un tiempo a solas con tu boca Dame el cielo y un pincel Dame el cielo y un pincel Tu mirada que es de miel Que en instante aquí no se equivoca Que tu boca es como el mar Me ahoga en tus besos Y me cuesta respirar Dame un barco de papel para navegar tu piel Dame un tiempo a solas con tu boca Dame el cielo y un pincel Tu mirada que es de miel Que en instante aquí no se equivoca Dame un barco y dame un beso O tal vez es un exceso Solo pido un beso en alta mar Dame un barco y dame un beso O tal vez es un exceso Solo pido un beso en alta mar